... Buenos días, hoy nos hemos adentrado en la selva, entre San Pedro y Lucuma. Hemos pasado una noche bien lluviosa, de hecho ahora también está volviendo a llover. Hoy amanecíamos hacia las 6 de la mañana, hemos tomado un buen desayuno, nos hemos calzado nuestras botas y hemos empezado la caminata. Gracias a nuestro amigo Ernesto y nuestro guía hemos llegado hasta el árbol primario. Ernesto, ¿qué nos cuentas? El árbol primario es un árbol que se llama Lucuna, tiene más de 2000 años, es un árbol maderable, sirve para hacer triplar y muchas cosas más de nuevo. ¿Y cuánto mide más o menos? Unos 50 metros de altura. Increíble, ¿no? Increíble, sí. ¿Y es el último que queda? Es el único que queda, sí. Muy bien, Ernesto, pues estas cosas y muchas más son las que estamos aprendiendo desde aquí y ahora seguimos la caminata una horita y media más. Sí, claro, sí, una hora y media para llegar a la noche. Muy bien, un beso.